ahora vamos a ubicarnos en la depresión momposina esta zona del caribe colombiano que casi que en nueve meses del año se encuentra inundada pues en este lugar aparentemente imposible o casi imposible de evitar los antiguos cenubes hace 2.200 años encontraron la solución ideal convirtiéndose en los grandes ingenieros hidráulicos de la américa prehispánica se dieron cuenta que era posible canalizar el agua que inundaba este amplio territorio y hacer además de esta zona una de las zonas agrícolas más productivas de la región caribe empezaron a transformar construyendo canales y en ese proceso de canalización de excavación de esos canales ir acumulando la tierra en lo que conocemos como camellones las zonas que quedan secas entonces en aquellas zonas secas permitía la posibilidad de vivir y de cultivar y los canales se convirtieron en los en las vías de comunicación y en los lugares en donde se podía pescar y cazar alimentos estos pueblos cenúes lograron transformar cerca de 500 mil hectáreas demuestran su capacidad su nivel de organización social y político y la gran transformación del paisaje que hicieron además de ser ingenieros hidráulicos fueron grandes alfareros tenemos una muestra muy bonita de esta cerámica cenú en algunas de estas cerámicas se evidencian o parecen evidenciarse ese tejido que desarrollaron en el territorio a través de los canales y camellones se ve reflejada también en la cerámica como en algunas de estas algunas de estas copas fueron utilizadas en ritos y fueron encontradas en estructuras funerarias aparte de eso fueron grandes orfebres de ellos si tenemos algunas muestras que nos dan cuenta de su capacidad en la orfebrería son los que elaboran en lo que se conoce como falsa filigrana estas piezas que parecen haber sido tejidas con hilos de oro y que fueron elaboradas bajo la técnica de la cera perdida y otra cosa importante es que consiguieron darle un uso maravilloso a la caña flecha y hacer estos sombreros que llegan hasta nuestros días el sombrero volteado es una tradición netamente cenú es el resultado de la incorporación además de los diseños europeos de los sombreros con las técnicas prehispánicas cenú es una tradición que por supuesto no se ha perdido y sigue entre nosotros aparte de eso tenemos algunos rodillos que nos muestran cómo se decoraban su vestido y cómo se decoraban el cuerpo es una práctica también recurrente de estos pueblos los cenúes tampoco desaparecieron con la conquista española fueron por supuesto diezmados y buena parte de la población terminó desapareciendo pero algunos de ellos quedaron consiguieron resistir el proceso de conquista y aún siguen viviendo sobre todo en los actuales departamentos de córdoba y sucre el resultado es que uno de los elementos emblemáticos y que identifica a colombia ante el mundo es el sombrero volteado i 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 Te esperamos en el próximo recorrido. Los siguientes contenidos te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.